Todas estas situaciones que pasó del 14, gracias por ese gesto y solidario y solidaridad a nivel nacional y mundial, lo que no debería volver a suceder. Entonces, como padre de Inti, acá está Marcumpacha, Killa, su gemelo y mi esposa Luchi, y más el Dogi, también es la grata compañía en este momento que estamos atravesando nuestro país. Y la situación coyuntural a nivel de política, y gracias por esa gentileza que están haciendo ese trabajo para que el mundo conozca, vea la situación que no vuelva a suceder. De ese gusto, lo voy a deleitar esa musiquita, pues siempre nuestro himno es el adiós pueblo de Ayacucho, pero eso es común a nivel nacional e internacional, porque Ayacucho también tierra sufrida, que todos sabemos de los años 80, que ha pasado quizás buscando justicia, donde realmente, como sociedad en conjunto a todos, y ese gesto de los políticos también, no todos, pero hay gente que también agradecemos también de los derechos humanos que están actuando, también instituciones públicas, privadas. Entonces, hacemos hincapié para que estas situaciones lleguen, y en su conclusión, justicia. Para todos, los seres humanos, todos tenemos los mismos derechos, y yo creo que esa parte se tiene que, a nivel mundial, se tiene que prevalecer. En la OEA, en la ONU, todas las instituciones de los derechos humanos que tienen que velar por la seguridad de todo el mundo, y hablando acá en el Perú lo que está sucediendo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, sería para todos nuestros, que lo van a ver, estas situaciones, que atravesan nuestro país por medio de la música, ponen esa canción de ese, adiós pueblo de Ayacucho, pero las chayay, pajarín, meripuchicán, y pero las chayay, quizás, o sea que en traducción, ¿no? Mañana me voy, y quizás si estoy vivo regreso, si ya no estoy, ya no regresaré, entonces solo Dios sabe, entonces eso realmente en cada situación pasa, a veces agradecer a Dios que nos dé la vida, y amar la vida de los demás, y vuestra vida, y cuidar lo máximo. ¡Gracias! ¡Gracias!